Estamos muy preocupados, hoy tuvimos un acto en conmemoración del Día del Periodista en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, participó la decana de la Facultad de Periodismo de la Plata, Florencia Sainte-Tut, Felipe Piña, Víctor Santa María y María Giovanni de Radio Nacional y pudimos compartir con una gran cantidad de ciudadanos que vinieron a celebrar este 7 de junio por supuesto la libertad de expresión de nuestra patria y la gran preocupación por las agresiones sufridas a los compañeros de 678 en Callao y Santa Fe y la brutal agresión que sufrieron los compañeros de tiempo argentino de Crónica y de Telam en Malvinas. Nuestro bloque del Frente para la Victoria en el Senado ya ha presentado un pedido de informes para llegar a la verdad de lo acontecido en Malvinas, Argentina y por supuesto que vamos a activar todos los resueltos institucionales para que se llegue a los culpables. Hay muchos de esos violentos que procedieron tan arbitrariamente y castigando la labor de la prensa libre que son identificados porque han sido filmados. Así que vamos a buscar la verdad hasta las últimas consecuencias para que aparezcan los responsables en una Argentina que no puede convivir con sectores retardatarios que lleven adelante procedimientos de otros tiempos. Así que en este día y en todos los días de la patria el ejercicio de la profesión tiene que ser con absoluta libertad y con absoluta transparencia y no pueden verse estos actos de violencia que tanto nos recuerdan las situaciones del pasado donde las dictaduras militares impedían el accionar de los periodistas. Tenemos mucha muerte en la Argentina, tenemos mucha sangre, tenemos mucho dolor como para que después de 30 años sin interrumpir la democracia se lleven adelante la misma metodología del pasado. Gracias por ver el video.